Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Zancuanga Macala habita en un lugar donde siempre está oscuro y muchas luces donde baila con su marada para prepararse para la caza de los macalas. ¡Suscríbete! ¡Mira vieja! Tú tienes que estar con más que vas a ir a la tarde y fruto y así te vas a ir, muchacha. ¡Madre mía! Es que yo no sé a quién te parecerás. Madre mía, siempre es lo mismo. Sí, siempre es lo mismo. ¿A mi madre no me parezco? No. Igual de puta era bien. ¡Me cago en dientes de su puta madre, que te estás muerto en la pared! ¡Vas a decirte a mi puta! ¡Mira! ¡Mira! Es que, mira, me voy a saludar con lo mismo. Si me vas a saltar en toda mi mamá, como siempre. ¡Iberamente yo no voy a estar una bojana! ¡Hasta la luna! ¿Hasta la luna de qué? ¡No se hace simplemente la gana! ¡Mira, me está lo hice! ¡Que se pilla el camino a la noche! ¡A las cinco de la mañana! Pues no, mira, vine a la mañana. Pues ya podéis estar viendo, porque como recibo yo un mensaje, sabete que no ha sido, de, mira, estar sin salir, no, hasta que cumple los 20 años. Ya he dicho que si me pilla el camino, me voy al instituto, así, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Cómo te da? ¿Tú me da lo que haces? ¿Cómo te da lo que haces? ¡Mala, madre mía! Mira, no se me ha quitado. ¡Y encima sin comer! ¡Eso! Mira, mira con lo que me voy al instituto, con esto. Te te lo ponía en la idea. Venga, venga y dale, venga y dale. ¡Madre mía! ¡Me está un buen mejor salido! ¡Por favor! Venga, venga y dale, venga y dale. Venga, venga y dale. Suele acostarse tarde y se pelea mucho con sus madres porque hace lo que quiere, no va a clase y duerme en casa de sus amigos. Esto es lo de los arroz. Esto es lo mío, para todos los arroz. Vamos, vamos, vamos. Si no, vamos. Si no, si no, si no, si no. Ya veréis. ¿Es lo último en la moda? ¿Ahora? ¿Ahora? Me la compré una perfumeria, ya no se sube. Mira, nada, se puede probar. Está molestado. Está molestado. Mira que es un de abajo, un de abajo. La gana del kilo. ¿Más tranquilo? ¡Maria, ostras! ¡Gracias! La manada de las tanguancas de Pregadoras atacan a su presa con el fin de procrear. Nada más me encanta la noche. ¿Qué va? ¿Qué va? Estaba con un tallo. Bueno, pero... ¿Pero dónde pensé que va? No, no, ya. Bueno, ya. Bueno, que... ¿Sabes que es muy ligado? No, no, no. ¿Cuántas me golpean duradas? Bueno, pasa. ¡Venga, espera! Espérate, espérate. Espérate. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo primero! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay!